Hola me encanta En lo que tú te mereces Que cumpliera mi verdad Pero prefiero la muerte A vivir sin esperanza A vivir sin esperanza Ven que vuelva junto a mí Y ya quédeme A vivir sin esperanza A vivir sin esperanza A vivir sin esperanza De invierno La nochecita Que llovía Y para agüita Yo te abrí Y el agua La nochecita La nochecita A vivir sin esperanza A vivir sin esperanza A vivir sin esperanza Me cantaba y me decía Yo recuerdo cuando niña Me cantaba y me decía Y que felicidad tan grande Dormí, dormí Como yo dormía Y en los brazos de mi pared Y en los brazos de mi pared